¿Qué tal? ¿Cómo están los ecoactivos? Bueno, para el día de hoy traigo un tema muy caro a los intereses y al afecto de prácticamente toda la comunidad santafesina. Hemos escuchado, hemos visto en los medios esto de la licitación de las obras para la puesta en valor, dicen algunos, recuperación, dicen otros. Yo diría adecuación de las instalaciones de la Granja La Esmeralda para ser realmente, totalmente equipada, lo que siempre debió haber sido, un centro de rescate y rehabilitación de fauna. Obviamente no da el tiempo para ser una vieja historia, pero la Granja La Esmeralda nunca pudo desprenderse de ese nombre, de lo que era el criadero de cerdo de los Casabiancas que funcionaba en ese lugar, criadero de cerdos que fue expropiado en su momento por el gobierno de la provincia para convertirse en un criadero de cerdos modelo, que finalmente no fue. Por esas cuestiones de la administración pública, terminó convirtiéndose en la dirección de tierras, bosques y colonización y también por esas cuestiones de cosas que van pasando casi sin que nadie las planifique, la gente en ese lugar, en aquella época, el far north, digamos, de la ciudad de Santa Fe, empezó a llevar animalitos que tenía en sus casas. Esto terminó constituyendo una especie de pequeño minizológico informal, cosa que nunca debió hacer, y luego, a partir de esta acumulación inicial de algunos animalitos, la decisión de convertir al lugar en la sede de lo que sería la Dirección General de Ecología y Protección de la Fármula, con un personal muy capacitado, biólogos, veterinarios, ecólogos, también para la parte de control y fiscalización, con abogados, con contadores, para llevar la administración adelante. Y ese muestrario o zoológico habilitado, terminó siendo más un accidente de todo lo anterior que un objetivo general en sí mismo. Ese zoológico, la verdad que tuvo que padecerlo toda la gente que trabajaba en el lugar, porque no era la idea, no debió haber sido nunca la función. De hecho, lo que conocemos con la Granja La Esmeralda, empezó por varias décadas, siendo cualquier cosa menos un zoológico, y desde hace ya varios años, siendo un centro de rescate y rehabilitación, pero no un zoológico. Por esa deformación cultural, todos seguimos hablando del zoológico de la granja, y porque estamos en el plazo de tiempo donde mucha gente se acuerda de haber llevado a los chicos, algunos se acuerdan de haber ido ahí cuando eran chicos, pero nunca debió ser un zoológico, y esperemos que nunca lo vuelva a ser. Y esperemos que esta licitación, y este equipamiento, y estas obras que deberían estar iniciando en muy corto plazo, sirvan para cumplir esa función. Centro de rescate, rehabilitación y educación. No muestrario, no zoológico. Y fundamentalmente pensando, desde ahora, que con el edificio solo no hacemos nada. Necesitamos personal, necesitamos recuperar esa capacidad técnica, gente formada que tenga la capacidad para evaluar todas las cuestiones sobre las que hay que tomar decisiones en la provincia de Santa Fe, y necesitamos cosas elementales como medios de movilidad. O sea, no volvamos al no puedo ir porque me llaman de tal lugar porque no tengo vehículo o no tengo combustible. Felicitamos esta decisión, acompañamos el desarrollo de estas obras que creo que van a ser una gran puesta en valor para el centro de rescate y rehabilitación, pero pensemos que también ya hay que empezar a agregarle el otro componente fundamental, la gente y los medios. Arrancamos con el programa. ¡Gracias!